...fallece Betty Ford, la viuda del expresidente estadounidense Gerald Ford... ...la que fuera primera dama de Estados Unidos entre 1974 y 1977... ...ha muerto en California a los 93 años de edad... ...Betty Ford será recordada igualmente por su defensa de los derechos de la mujer... ...y por su campaña para concienciar a la población sobre el cáncer de mamá... ...estoy muy contenta de haber llevado el cáncer al centro del debate... ...y esa enfermedad ha dejado de ser un tabú y un tema que la gente intente ocultar... ...decía en una entrevista concedida en 1976. Sometida ella misma a una mastectomía, Betty Ford tampoco dudó en hablar... ...de su adicción a los medicamentos y el alcohol... ...pras recuperarse fundó un centro de desintoxicación que lleva su nombre.